Oye, 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 yeehaa, yeehaa No soy ninguna estrella pero dirrasé Villan en infinitos hijos se hace así No, demasiado nervioso parte eso de ti Ahora te ascomo ver y todo enemigo Yo apací más a mí, no Oye, también me cogí acorralado como Young En el pueblo rap, habaí, chilla pa' subir Caza la pieza, si puedes correr Oye, si lo sé, juego cuatro voces Es que me conoces empieza el capítulo Pasadas a mi bolo de MC decapitado En tiempos de tripulación Hip hop, en tipijol, otro estrenamos Pasados de ojo, yo, yo, yo Que sí culo, que solo las rodillas Le tomaron porrón, conmigo y chinas putas Están buscando a mi número apliqueao Como un móvil firmware único Puto clon, dame cogerón, y un gano chon Y solo un hielo, echas gas o pagas tú Mi flow de garrafón, hace horas Este me colo, muchos muchos más asombrados Ya reciclo yo el que más quiero Conoce las formas, es más gasbundo Cuéntale todas las mil locas que hace un poco el Mario En la era de acuario, bajo escorpión veneno Ya no sé ninguna estrella Pero mi rap sí, brilla en el infinito Conoce los hijos es así No, demas son nerviosas para caso de mí A hostias como pelis gordo en el mic Y me hipocimas a mí, no Oye también me caí, acorralando como yo En el pueblo, rap jamalín, chica por chupín Caza la pieza si puedes córreme Y si no sé, tengo cuatro pocestés Que me conoce sin pincel capítulo Patagas a mi bolotem, sin descapitados Tipo de tripulación, hip hop, es que me jodos Nos tratamos pasando de ojos, dijo yo Yo, 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 gesticuló Se exonó, las rodillas se toman por locos Medichina, puto, ando buscando mi número Piqueado como un móvil firmware Unicom, puto con, dame cogerón Un gran lojón, y solo un hielo, echas gas o pagas tú El flow de garrafón, hace horas Es típico, y no el músico y me he asombrado Ya no tengo yo, el sábado y ya no conoce Las horas es más a punto